Esta semana hemos expuesto toda la trama que rodea el Centro de Arte Contemporáneo y la empresa que actualmente lo gestiona. Igualmente hemos puesto de manifiesto que en el nuevo pliego de adjudicación esta empresa, si fuera la beneficiaria como parece que va a ser, está incluso en incompatibilidades serias. Tenemos un pliego que próximamente se le puede adjudicar a la empresa de Fernando el Francés, tengo que decir que ha sido nombrado director general de museos de la Junta de Andalucía y que la incompatibilidad que le asume puede hacer caer su participación en el concurso del Centro de Arte Contemporáneo. Además, hemos sacado a la luz pública una denuncia a Fiscalía que ha abierto diligencia contra la empresa concesionaria por unas actuaciones de algún modo irregular en la compra y venta de obras de arte pagadas por el Ayuntamiento de Málaga. Vamos a llevar una moción al Pleno en la cual además se pida una investigación exhaustiva y se tenga en cuenta cuáles operaciones se han llevado a cabo, dónde está el pago de esas operaciones y quién realmente controla la empresa que pueda ser adjudicataria en el próximo concurso del CAS que ahora finaliza el pliego actual.